¿Qué tal mi gente linda? Bienvenidos una vez más a mi canal. Hoy nos vamos a reír de lo bueno mis panas, con este humor, con estos memes mexicanos que vamos a ver en segundos. Tenía correo que más de un mes que no traía memes mexicanos y pues ha llegado el momento, véngase. Vamos a reír, a gozar con esto. Recuerda suscribirte, activar la campanita, comenzamos. El video original ya saben, lo tienen abajo en la descripción para que vayan a darle amor del bueno, ¿ok? Oye, ya levántate, le hice. Me estoy acogando a la cola. ¡Ay, qué río! Ya me tosieron. Ay, se me lo llevo a mi casa. ¿Qué están haciendo, licencioso? ¿Qué es lo que yo acabo de ver acá? ¿Es lo que todos pensamos o qué pedo? Está bien raro el sol. No sé por qué está bien nublado, si aquí está el pinche solazo a todo lo que da, ¿era? Este cliente me pidió el corte más viral del tito y ahí tienen el Müller. ¡Naguara! Lo que yo vine fue a esto. ¡Oh! ¡Oh! Verdad, para el otro año que se me quito lo borracho y ya es... ¡Ay, no, chavos, se pasaron, es una señora mayor, ve! ¡Ay, no, vale! ¡Ay, no, qué loco! Ya este año yo no alcancé y yo no me voy a estar estresando. No me chí, mi cheladita. No hace tanto calor. No hace calor, ¿eh? ¿Qué te pasa? ¿Cuándo él despertó en la mañana? ¡Era blanco! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Te prometemos? ¡Te prometemos! ¡Te prometemos! ¿Te prometemos siempre ser infieles? ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Para parar en un octo? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, qué es esto! Prometemos ser siempre infieles. ¡Ja, ja, ja! ¿Para parar en un octo? ¡No! ¿Nos podemos parar por un café? ¿Nos podemos parar por un café? ¡Sí, que no! ¿Unos tacos? ¡Sí, no! ¡Ah, te voy a calificar mal y te voy a poner una estrella, eh! ¡Bien, no vienes en el mundo! ¡No! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué locura! ¡Se está ahogando! ¡Se está ahogando! ¡Qué miércoles! ¡Hacha la vaina! Si mi jefa duérmete temprano, yo a las tres AM jugando con un yucateco. ¡Ay, pero todavía no abraza allá porque si no va a salir el chamuco! ¡Ay, no vale! ¿Esto será real? ¿Así hablan los yucatecos? ¡Pero todavía no abraza allá porque si no va a salir el chamuco! ¡Ay, no! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hola! ¡Hola, Joder! ¡Ay, no! ¿Me puede dar otro kilo de tortillas, por favor? ¡Ay, joven! ¡No está bien! ¡Ya vino tres veces hoy! ¿No hubiera sido mejor que hace ratito se hubiera llevado los tres kilos de una vez? Tengo dos grandes razones por las cuales venir seguido. Pero, bueno... No me des el cambio. Al ratito regreso por otro kilo. ¡Muchas gracias! ¡Qué pasado! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Oh! ¡Ay, Dios! ¡Se le va a venir encima! ¡Oh, Dios mío! ¡Ya, ya! ¡Está frito, güey! ¡Va a pasar toda la clase ahora aguantando el aire acondicionado! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Están dando juguete allí, niño! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, no, 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 no! ¡Ja, ja, ja, ja! ay dios mío siempre hay algún niño que hace una locura una cosa distinta al resto mientras tanto en junio en mi rancho la vengo por una película cuán película será ¿Qué fue esto que yo vi aquí? Está buena Ardo, imagínate que pase realmente, real, real Porque esto es una broma, pero imagínate que pase real ¿Cómo le haces? Sí, yo lo quería seguir Está bueno, está bueno esto Ya saben qué hacer si les llegara a pasar algo así, parecido Se jalan al de atrás y borran Llega el viernes automáticamente yo Ya llegando a las 12 de la mañana, ella está en peda Sonó como el chavo del 8 Tremendo grito Ay, conchale, tu compa el que no toma, pero baja la pena ¿Hasta la vaina? ¿En serio? Increíble en un hombre ¿Quieres tirar gomitos a mí? Sí Ok, agarras puertas No, la está comiendo La va a tirar ¿Quieres lo comiendo? ¿Eh? ¿Por qué va a ganar? Medio, ahora va a ganar Mira qué cuernuda ¿Qué huele chingada? Es en serio ¿Qué está diciendo la vaca? ¿Qué está ya era? ¿Qué pinches cuernotes tiene? Síguele ¿Por qué te...? Síguele Este ya lo había visto Lo había metido en otro video que reaccioné Lo que se encuentra uno en la prepa Vete el punto dos A la madre Trae el churro, trae el churro Ay, no manches Ay, se pasó Qué locura Le quitaron el desayuno a la pobre criatura ¿Qué son roncho dos? Compadre, ¿de esos ronchos paseados? No manches, güey Por eso es que dicen que los gordos siempre están tragando, ¿no? Porque apenas ven algo y ya se lo quieren comer Bueno, este es un claro ejemplo Apenas le vio ahí el sanduchito al chamo Y ya, miraba y lo compartió con los otros gordos No manches, güey Increíble, ¿no? Ay, no, no, no ¿De esos ronchos paseados? No, no, no ¡Vete! ¡Sí! ¡No, no, no! Increíble ¿Verdad, papá? Se lo compramos y siempre Ah Ah, mérame tú al menos, ¿no? Al menos para que se compre ahí otro No entiendo por qué nadie me compra Yo vendiendo No hueles feo Me la vas a dejar un lindo a sobacos Sin robar, por favor, ¿eh? Tengo cámaras Ay, no es cierto, señora Ay, conchale ¿Cómo le vas a hacer a Pablo en las nalgas? ¿Qué pedo, güey? El burro entiende o qué Le digo a mi papá cuánto ganan los youtubers Mi papá en corto Hola Amigos, aquí venimos Dicen que ahorita en un rato Nos vamos a ir Nos vemos ¿Qué onda, Camelo? ¿Qué estuviste haciendo ahora? Estaba haciéndome pendejo A lo mejor no me hago viral ni famoso ¿Verdad? ¿Cómo me hago pendejo, la verdad? Y me encanta Qué buen look El que tiene en el cabello, ¿eh? Palabras acá La verga los trajo Y la verga los va a llevar ¿Quién se lo llevó? No puedo creer Que estoy en la edad más cogible de mi vida Y lo único que cojo Es depresión, ansiedad Y pinche estrés Te hice un hotkey, Dalia Como tu pezón Hermoso salió Ay, no Qué cursi, ¿no? Tremendo halago Perdón Eh, bolsa equivocada La falta de sexo produce tristeza ¿Qué abuso? Y otra cosa Que no le voy a decir a la verga Porque estoy en la llora Ya, es a la verga A la verga No sé No sé Si se va a parar el corazón O sea, para la verga Pero yo creo que va a ser el corazón Hasta ahí llegó, güey Ya saben No le den besos en el cuecho Que se desmacha Cuando el umpire es comprado No, hombre No, hombre Otra Buenos días Buenos días Buenos días Está ahí con tremendo bolazo que le pegaron ¿Cuántos quieren picaditas? ¿Quién pidió para llevar? Buenos días Buenos días Eh, disculpe ¿Tiene picaditas? Sí, sí hay picaditas Eh, picaditas de costilla No, de costilla no Hay de culo No, hombre Yo aquí al jale Nomás vengo a cotorrear Ya si me sobra tiempo Me pongo a trabajar un ratillo Ay, conchale Nunca me van a atrapar estos pendejos Valiendo verga Por ejemplo, cuando te falta sexo Eres... ¿Qué miércoles, güey? ¿Esto es real? No manches Estos pendejos Valiendo verga Oh, my God Por ejemplo, cuando te falta sexo Eres machismo ¿Qué es la chismosa? Quiero tomar este beso Más esa ¡Qué hombre! A la verga No, yo soy más de follar Ahí va el chingado Burris No sé cómo mi comadre Paula No se da cuenta Que anda bien fentalino el plebe Ahí va gritando por el chingado Te subió el muerto Que se me suba lo que sea Ahorita, aunque esté muerto Hijo de su puta madre Andamos necesitados de coito Por eso me cae mal tomar Porque tengo sin un puto peso Ay, no, vale Qué locura Qué locura Todos estos memes Que acabamos de ver acá Demasiados buenos realmente A ustedes les encantó Se rieron Aunque sea una vez Den like Si se rieron Si les gustó Si la pasaron Genial Del 1 al 10 ¿Cuánto le dan? Y bueno, hasta aquí este video Mi gente hermosa Espero Le hayan gustado Le hayan pasado chido Den like Apoyen mucho la causa Para seguir creciendo más Y mucho más Compartan este video Con sus amigos Para que también la vengan a pasar Re chingón Suscríbete Activa la campanita Y sígueme por mi Instagram Adiós Y sígueme por mi Instagram